El sector campesino va a regresar a Carondelet. En mi gobierno no solo volveremos la mirada al campo, sino también el corazón y la mente. El sector agropecuario es quien genera más de 3 millones de plazas de empleo. Bien puede generar empleo para todos los ecuatorianos, a corto, mediano y largo plazo. Y sí, debemos de abrirle las puertas al sector agropecuario, como se lo merece. Pero también tenemos que permitir que venga la inversión extranjera, no solo invertir en el sector agropecuario, sino también en energía, en petróleo, en minería y en todas las deficiencias que tenemos el día de hoy.